¿Por qué el público ecuatoriano no asiste a ver el cine ecuatoriano? Esta es la pregunta que seguramente directores, productores, realizadores y guionistas acá en el Ecuador se están haciendo. ¿Por qué nuestro público, cuando va a las salas de cine, no escoge, no selecciona las películas producidas acá? Por eso, en el año 2014 me planteé esta pregunta de base para la tesis de maestría en comunicación acá en la Universidad Andina Simón Bolívar y fruto de eso pude hacer una recopilación de información del público directamente de lo que está pensando alrededor de esta pregunta. En esta investigación, lo que pude recopilar de las voces públicos de dos barrios de Quito, el barrio de la Loma Grande, en el Centro Histórico, y un conjunto, en realidad, en el conjunto Jardines de Carcelén, en la zona de Carcelén, es básicamente que no se sienten identificados, que no se sienten representados plenamente. Sobre todo el público de la Loma Grande, en el Centro Histórico, mencionaba que sentía distante a sus directores, mencionaba que ellos los veían desde lejos, desde el norte de Quito, y les veían con una mirada a veces paternalista y a veces muy estereotipada o muy configurada ya. Entonces, los representaban de una forma que ellos no se sentían totalmente en la pantalla que se veían. En el cambio, en el caso de Jardines de Carcelén, ellos de alguna manera interpretaban que en el cine ecuatoriano sí estaba allí la identidad, que sí estaba ahí lo ecuatoriano, pero lo veían como lejano, como folclorizado, como una suerte de, sí, ese es el Ecuador, pero yo no estoy allí, ese es el Ecuador que nos sirve para pintarlo, para dibujarlo, para contarlo, para danzarlo, pero no soy yo en ese Ecuador. Yo me identifico como otro ecuatoriano distinto a ese, ese que está en la pantalla es otro, es el folclorizado. Entonces, esta mirada del público, lo que ellos están percibiendo, lo que están significando, lo que están interpretando en las películas, es súper importante tomarla en cuenta. Para mi ventaja, la Universidad Andina decidió publicar la tesis que hice, y tenemos este libro que lo pusimos como título, Miradas a la Identidad Nacional, en el film ¿Qué tan lejos? porque finalmente terminamos haciendo el análisis a partir de esta película. Y vamos a hacer una presentación de este libro, ahí podré contarles más ampliamente los detalles de esta investigación, el jueves 30 de noviembre a las 6 y media de la tarde, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Allí vamos a compartir un conversatorio con el director Víctor Arregui, con Soledad Santelices, que es docente de la UDLA, y con Cristian León, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Eso les puedo contar por ahora, muchísimas gracias a todos ustedes en este curso de narrativas, que nos plantea muchas, muchas cosas interesantes. Nos seguimos contando. ¡Gracias!